Autónoma de Ciudad Juárez realizó el jueves la entrega simbólica de becas socioeconómicas a 1.700 alumnos con despentos en la inscripción de 175 y 50% que suman un apoyo de 6.800.000 pesos con recursos propios. Arturo Herrera Robles, subdirector de Orientación y Bienestar Estudiantil, comentó que este es el reflejo del compromiso social de la UACJ con su comunidad para que los jóvenes que tengan el deseo de estudiar una carrera profesional cuenten con la posibilidad de hacerlo. Ahorita vamos a entregar alrededor de 1.700 becas con porcentajes del 100, del 75 y del 50%. Es con recursos propios de la institución. Ese recurso equivale alrededor de 6.800.000 pesos. Asimismo, dio a conocer que entregaron becas de orfandad y compartir para los grupos étnicos, siendo la UACJ la única institución en el país que cuenta con este tipo de apoyos. Hay que mencionar que no solamente es la beca socioeconómica, sino también la beca compartir, que hoy se entrega, y la beca de orfandad, dos modalidades que ninguna otra universidad del país las maneja, y la beca compartir, que es para todas aquellas etnias del país representadas en nuestra ciudad, y que ahorita ya tenemos alrededor de 20 alumnos de diferentes regiones. Las becas de orfandad traemos alrededor de 70 becas. Braulio Bautista, originario del estado de Jalisco, perteneciente a la etnia huichol, y recién integrado a la carrera de medicina, agradeció la oportunidad que brinda la UACJ, para que una vez concluidos sus estudios, poder ayudar a su comunidad. Estoy muy agradecido por esta oportunidad que se me ha dado, pues gracias a Dios podré seguir estudiando lo que me gusta, y pues salir adelante, y pues gracias a Dios, pues si me titulo, gracias a Dios para poder ayudar a mi pueblo, ya que pues ya últimamente ya pega la crisis y todo eso. Para Megaradio, Luis Alberto Orozco. En más de la información, baja de categoría...